En la actualidad, contamos con una amplia gama de dispositivos móviles de entrada los cuales podemos acceder desde una tempranedad y de diversas maneras siempre y cuando tengamos padres que nos consientan o un trabajo que nos lo permita Bienvenidos al canal de Lord Hawkeye, esto es Los Celulares y El Gaming Modern Reciente noticia sobre la llegada de la franquicia Diablo a los móviles el mundo del gaming se vuelve a replantear las posesiones actuales del mismo gracias a las dudas, certezas, felicidad e indignación que presentó el arribo de dicho título Es que para aquellos que estamos familiarizados con los videojuegos y hemos crecido en la década del 90 y 2000 suele ser un poco complicado considerar a las nuevas generaciones de videojuegos móviles como serias Algunos se preguntarán, ¿por qué? Quizás sea algo intergeneracional, dado que en estos tiempos el uso del teléfono móvil estaba limitado a recibir llamadas, mensajes y de jugar ni hablemos había que acceder a la consola de turno o al armado de una PC o conformarse jugando con la viborita Pero, hoy en día, el crecimiento de la plataforma móvil es sorprendente lo que llevó a grandes juegos de los últimos años a modificarse para caber en ellas sea PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite, FIFA, etc. En su mayoría son gratuitos, algo que vuelve muy atractivo, pero a su vez posee microtransacciones Si bien es muy descabezado comparar el funcionamiento de tus J2 con el de una PC en Master Race hay casos en los que los celulares doblegan el precio de consolas y PC pero, esto no quiere decir que brinde el rendimiento que podría llegar a dar lo otro mucho menos la calidad de juegos que procesan Pero no por eso hay que subestimar a los celulares como exponente de juegos actuales ya que las grandes empresas de entretenimiento como ser Sony o Nintendo en varias ocasiones han intentado ofrecernos sus famosos títulos en versiones portátiles de las cuales muchas terminaron discontinuadas en un corto periodo de tiempo Es necesario destacar que el renombre de juegos Pay2Win dentro del mundo móvil asecha constantemente Es quizás el motivo que más crea desconfianza en los gamers dado que mediante este sistema de pagos por beneficios exclusivos termina matando las ganas de invertir el tiempo en el mismo dado que otros lo consiguen fácilmente a través del dinero Así como la generación anterior de gamers accedió al mundo de los videojuegos a raíz de la consola cientos de horas invertidas en ciber jugando Mubo, Warcraft, Playstation 2 chipeadas Mubo 32, Age of Empires y Marika que usan arrugas jugando en The King of Fighters ¡Marica! 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 La nueva generación accede al mundo gamer mediante los dispositivos móviles y la llamativa tensión que presentan en la actualidad juegos como Free Fire, Clash Royale, etc. los cuales atraen al jugador de temprana edad debido a su accesibilidad Entonces, se realiza todo esto ¿Cómo crees que podría llegar a desarrollarse el mundo gamer de aquí a un tiempo? Con los juegos de GeForce Now, la nueva PS5 en camino la reciente integración de nuevas placas de video o la propuesta de Google a Microsoft de realizar todo de manera digital ¿Cómo ves el futuro de nuestra querida comunidad gamer y sus diversas plataformas? Y con futuro en diversas plataformas también incluimos a los que es los sistemas iOS y Android que cada vez crecen de manera significativa Espero leer tus opiniones en la caja de comentarios Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y si te gustó, pedale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos pronto con nuevos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!